Hoy nos convoca a festejar el Día del Niño de parte de la Comisión de Estida, del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación. Estamos acá con todo el equipo, con toda la lista nueva, que hace dos meses y medio que estamos trabajando. Sí, la verdad que el día se prestó para festejar el Día del Niño, que allá por 1960 la ONU lo impuso para bienestar de los chicos y que tenga un poco más de juego y de bienestar en la parte didáctica ya desde aquella época. Y bueno, seguimos desde ahí que se viene festejando el Día del Niño. Y bueno, estamos trabajando desde hace dos meses y medio, una comisión joven, somos todos nuevos en el tema de la comisión, con muchísimas ganas de trabajar, de trabajar por el compañero. Bueno, y ayornándonos a lo que es, digamos, el sindicato, cosas nuevas y viendo todo lo que surge día a día, pero siempre a favor del compañero. Y bueno, hoy nos convoca, quiero si querés, si me das un minutito, presentarlos a todos los compañeros. Bien, les vamos a ir mostrando a todos. Juan Martín Vergara, Carlos Marín, Walter Villetti, Marcelo Colomero, Claudia Aguirre, de las chicas, Ana Arolfo, Rosana Díaz, Virginia Bertozzi, Daniel Ferreira, el secretario adjunto, y Jorge Maidana. Eso me falta a Mari Eyman, que hoy no puedo venir por razones de salud. Y bueno, ojalá que pasemos una buena tarde. Bueno, y hoy organizaron muchas cosas, porque veo que hay juegos didácticos, inflables, burbujeros, y una sorpresa final que es como un regalito que se va a llevar cada niño. Sí, sí, también preparamos una sorpresa final para todos, para que se vayan todos realmente contentos con su... Es más bien un presente, y para todos iguales, digamos, que se vayan todos con la misma alegría, todos después de festejar, y vemos que gracias por la concurrencia hasta el momento, seguramente se van a sumar más papás con sus niños, y agradecemos por lo tanto a nuestros afiliados que han venido a compartir con sus hijos este hermoso momento. Gracias.